¡Suscríbete! que tenemos en la obra que es esta vamos a contarlo así rápidamente dos parejas de toda la vida y uno de ellos se separa de su mujer amigos íntimos las parejas y va a comer a la casa con su nueva novia de 28 años que es ella yo soy el viejo que está con una chica joven y esto provoca determinadas situaciones y los personajes dicen lo que piensan y esto es lo divertido de la obra tiene eso que la obra tiene una complicidad entre lo que se dice diciéndolo justamente y lo que se va pensando corre un poco por ahí la historia de la obra sí, totalmente de hecho es lo más divertido ver justamente esto como uno actúa en realidad y el subtexto que justamente se escucha y lo que despierta es la situación que justamente dice Carlinga que tiene que ver con las inseguridades que despierta por ejemplo el personaje de Carola los pensamientos de él los ratones a lo mejor del Puma entonces es como ver un poco esas palabras que nadie se anima a decir pero que todos piensan ese filtro justamente como tuvieron algún problema se inspiraron en alguien en algún amigo en algo que pasó para cada uno de los personajes sí, yo tengo un amigo no mentira yo sé que existe pero lo veo lo veo más en otro tipo de parejas un poco mayor pero de todas formas no te creas porque hay mucha gente de 40 que va a ver la obra y me dice mirá, a nosotros nos pasó que fulano se separó y vino por otro digamos la situación es acá está llevado al extremo de que ella es muy joven muy del 28 y el tipo mote bueno no, pero digo pasa la situación de que se separa uno y cae con una nueva novia digamos en grupos que sucede todo el tiempo entonces hay como una especie de análisis de la otra persona nueva una especie de escaneo sí, sí, sí ese láser que lo escanea completa exacto a ver qué es lo que cuál es el defecto qué es lo lindo y ese es el lugar común de la obra que me parece que despierta en el público un espejo donde se ríen un poco de sí mismos y la obra tiene una cosa que también va por lo bajo que vos decías que es la hipocresía de no decir la verdad y todos somos un poco así todos pensamos en la cosa paralelamente a la que estamos diciendo que a lo mejor no es no es la misma y este lugar también es común o sea que el ambiente se siente identificado hay muchas cosas también que por lo menos mis amigas o gente más joven que viene también se siente muy identificado con los temas de pareja todos están todos todo el tiempo como viste de acá codeando y otra al marido acá a la mujer de acá pero eso también es muy divertido como que pegan todas las edades porque bueno sabés lo que se viene la escena post debe ser interesante ¿no? del público después de haber visto claro ahí viene el debate sí, sí, sí claro y ahí se le dan las personalidades de la gente en realidad porque según la devolución que te dan te das cuenta un poco por los miedos que tiene cada uno en la pareja porque es increíble porque a cualquiera a todos les pinta para otro lado eso es increíble la devolución más loca que han recibido la más rara la que más les sorprendió a mí me han dicho pero que tiene que ver con el final de la obra y finalmente que pasa como con una cosa que me sorprendió que es como como que me encontró a mí inmun y después y me lo preguntó porque como que no quedó en paz con la situación no le terminó de cuajar entonces es como ¿qué pasó? realmente ¿qué pasó? yo soy inmun y eso quedó ahí eso me shockeó porque digo pucha como tocó ¿no? como tocas las fibras ahí ¿a vos Caldito? yo no tengo nada parecido a mí me pasó una vez que chicos invitamos al público a que se acerque ¿les parece? estamos en el las tengo en la fundación las tengo este viernes y sábado o sea hoy y el sábado a las 21 horas sin fin muchísimas gracias chicos no por favor no por favor